hola bueno hola hola gracias qué bueno estoy muy contenta acá con mi amiga sen mi colega se llama y yo sé pam y es que alegría que regalo bueno flor a por ahí la conozco ayurveda también si te acuerdas del apellido no florencia gieco pues podría ser también hace medicina ayurveda fue compañera mía bueno a mí me parece un tema súper interesante bueno con toda la situación no el tema de la defensa no hay verdad que las podemos qué crees tú las podemos levantar con plantas las defensas del cuerpo esto ya es un sistema que yo de guerra no sé si habría que hablar de esta forma porque parece como si nuestro sistema inmune de afuera pues un frente de guerra para enfrentarse con un enemigo cuando no hay enemigos que hay que sé lo que hay bichitos que dicen que hay pero qué ocurre con las enfermedades autoinmunes es que nuestro sistema inmune también nos puede atacar y ahora resulta que hay que ir con mucho cuidado con ese tema porque el propio sistema inmune lo puede reforzar y en cambio que te ataque por ejemplo la equinácea con las personas con autoinmunidad no se puede tomar equinácea tiene que tomar plantas que la uña de gato como artemis anuma que reúnen el sistema inmune que no te lo exacen hasta arriba como un gran frente contra el otro sino que fluye claro que he dicho también viva y nuestros soldados que son nuestro sistema inmune pues que combatan noblemente con el enemigo pero que nunca nadie pierda bien porque cuando el enemigo pierde también perdemos nosotros los microbios son los microbios virus bacterias hongos parásitos son como testimonios que los testigos de un coche que se entiende a una visita del freno del aceite los filtros de asoil los necesitamos para que hagan de testigos de nuestro cuerpo si está perfecto no está perfecto tanto no es cuestión de ir a matar de anular el chivato el testigo y queremos el coche que nos avisa sino de mantener ese equilibrio de nuestro organismo gracias a nuestro sistema inmune por tanto ya no sería una acción de defensa sino una acción de poner límites de hacer ese juego de lucha armónico hay muchos deportes que son de lucha donde no hay la violencia donde no hay la violencia de golpe ni de sino de la de trabajar con la fuerza del otro de pedirle perdón cuando lo ha derribado de todo eso bien el sistema inmune pues tenemos que considerar así un aliado nuestro pero también son aliados la otra parte claro los enemigos claro claro porque en realidad estamos conviviendo con gérmenes no entonces querer la lucha por matar todo y esterilizar todo la verdad que en muchos sentidos no tiene cuando se manifiesta con algo sea una úlcera de estómago sea una infección sea por hombos por bacterias por virus quiere decir que nuestro cuerpo ha fallado en algo sea con la alimentación sea con el miedo miedo baja las defensas no habíamos tenemos que hablar de la defensa de nuestro sistema inmunitario y tenemos un problema algún problema cuando hay odio y rabia los problemas de hígado no y por tanto el sistema inmune está muy relacionado con lo que pensamos tal cual con lo que comemos también pero creo que es tanto más importante lo que pensamos que puede provocar miedo rabia ira y todo esto cuesta el ingeniero tal cual si se empiezan a secretar sustancias que nos bajan nos deprimen con lo cual obviamente un cuerpo perfecto que genera hasta la enfermedad que genera hasta la enfermedad la estrategia del miedo en el arte de la guerra estamos hablando del arte de la guerra y no hay nadie solamente miedo porque en definitiva y actuamos en función de eso cuando tuvimos claro cabo de un mes más o menos de marzo en abril de que el dicho este no podía ser nuestro enemigo es cuando nos ofrecimos voluntarios a ser infectados por mocos de personas que estuvieran muy malas y que si conseguían que lo dudamos infectarnos porque ocurre esto cada día no que antes cuando se conocía sólo como gripe y no como coronavirus porque una familia todos enfermaban o había familias que sólo había uno que enfermaba y los otros no no pues bueno el miedo también al contagio o la mala comida hacía que toda la familia acabara pasando la gripe y también había otras familias que no que sólo lo pillaba uno y los demás no porque si el virus es el mismo no por eso que la parte emocional del miedo es la que es la básica nosotros lo vemos ahora de que cuando los gobiernos los farmacéuticas se han dado cuenta que no tengo un miedo ya no nos atacan ya no pueden no no estoy pidiendo que los sigan atacando por eso que es lo mismo que pasa cuando tú tienes miedo que los enemigos virus farmacéuticas y gobiernos te atacan tienes que crear también tu propio sistema defensivo amoroso claro para que esta gente se cansen y se va a tener retirada o sean menos necesitamos un que es un camino de evolución y en ese camino de evolución nosotros hemos estado ahí en algún momento como tú bien lo cuentas siempre usando una visita hasta que en un determinado momento que no hay enemigos pero claro es duro no a veces como puedes atender a esa persona que te ha vinipendiado que te ha destrozado que te ha si bueno porque cuando hace el acto más enorme de de aceptación de lo mal que hizo y viene y te pide perdón y dice me puedes ayudar no vas a ayudar a una persona que te pide perdón por lo que te ha hecho si se acerca un enemigo amablemente ya no es tu enemigo no lo ha sido nunca pero muchas veces la otra parte se ha considerado que era enemigo mío bueno bueno es esa historia hay que convencer no imponer siempre porque la imposición de una idea logra el efecto contrario tal cual las revoluciones todas se han hecho con buenos para combatir la injusticia el cimiento del proletariado cuando proletariado le impones algo al cabo tiempo dicen no yo quiero libertad y por eso todas esas revoluciones han fracasado claro porque son revoluciones sin libertad aunque los fines quizás de los fondos socialistas marxistas de la repartición de la riqueza pudieran en principio estar bien al final la imposición de esto ha conseguido frutos contrarios claro caer otra vez en el abuso en el capitalismo salvaje donde ha habido revoluciones comunistas claro claro pero porque tiene que ver esto que dijiste vos no en un principio no que hay miedo entonces donde hay miedo no hay amor entonces es claro de gollar a los monarcas la revolución francesa el asalto al palacio de invierno las millones de muertes de mao de la revolución cubana por muy justa que pareciera pues al final como no se humanizó como no fue no fue por voluntad propia de la mayoría de individuos sino que se imponía una mayoría sobre una minoría esa minoría llegó a ser mayoría otra vez que se oponía a algo que podía ser justo claro lo que las revoluciones tiene que ser muy lentas desde la conciencia desde abajo individuales sin violencia sin imposiciones individuales eso eso es muy importante individuales tal cual sí y también creo no como una revolución que viene que no es una revolución una cuchilla y espada sino que es más bien de estar despierto estar presentes y no querer cambiar al otro tal cual imponerle nada sino que tú ser un ejemplo gandhi o espía no quieres cambiar el mundo cambia tú vale pero esto estamos esta frase es tan archiconocida y tan poco practicada que siempre queremos desde los establecimientos de poder del pueblo o político cambiar la situación por imposición porque tú crees que esto es justo cuando haces esto provoca rechazo y todo lo vemos ahora a nivel familiar cuando tú dices no te vacunes estás esperando vacunar la palabra no nunca claro hay que razonar y si al final deciden vacunarse pues bendito sea porque al final nos van a ayudar en esta experiencia tremenda y a la vez hermosa de ver qué es lo que se persigue la otra parte igual no pasa nada igual lo hemos hecho abundar más en el miedo a las personas que se han vacunado con miedo pero tenían que hacerlo hemos favorecido aún de que tengan más miedo y esto nunca es bueno hay que ayudar a las personas que tienen miedo a ayudar a las personas que se han vacunado aunque creemos que son diferentes de nosotros no son diferentes son opciones y si nos respetan a los que pensamos que aquello no es necesario pues respetemos a los que lo hacen también sí sí yo me he vacunado y gracias a dios que lo has hecho y en definitiva si pasó conviene o sea que si se tuvo que vacunar o se vacunó porque en esta vida conviene estamos de paso tal cual hay niños que mueren sin vacunas el miedo a la muerte tal cual no pero mira toda la gente que se estuvo muriendo para vacunarme para probar pero para que si esto va en contra de mis ideales y noción de la libertad y para mí es más importante la libertad de opción de lo que sea que el mismo hecho en sí porque el mismo hecho en sí puede ser bueno puede ser malo puede ser regular pero lo importante está en la libertad también y ahora se está perdiendo esa libertad desde arriba pero desde abajo está aumentando nosotros no necesitamos que nadie nos dé la libertad si nosotros queremos ser libres somos libres la libertad hay que ejercerla no hay que pedirla la libertad siempre se ejerce nunca se gire tal cual y qué pasa ahora no porque en definitiva es como que tenemos un poco de miedo a la libertad porque eso ser libres significa somos responsables ya no le paso mi responsabilidad al gobierno le paso mi responsabilidad a quien en realidad la tiene y eso nos da un terror bárbaro bueno porque hay un sistema que se ha encargado de ser los dependientes y al ser dependientes mira mira tú cómo lo piensas de que el ser humano es muy pobre todo es todo preparado todo es todo preparado claro, resolverme la vida o sea que estar en el otro lado no es porque es complicaciones la gente no quiere complicaciones claro la vida son cuatro días, además no complicas su vida y es pinchar pincha, ya está ya está, y no hay conflicto no hay conflicto, porque con vacuna o sin vacuna mañana no estaremos aquí hoy tienes toda la razón el tema libertad 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 y auto ejercida soberanía y salud que es lo que pregonas bueno, esto salió fruto de esa reflexión soberanía primero del ser humano intrínseca para luego poder ser soberano fuera sí, la soberanía te lleva a la salud porque tú eres soberano, sabes decidir te puedes vacunar y no afectarte porque lo has decidido plenamente con toda tu libertad sin presión, sin miedo te puedes tomar quimio y no te afecta casi porque te la tomas con convencimiento de que es buena para ti cuando te la tomas con miedo te está matando por el miedo te mata lo estoy investigando con estudios de que cuando una persona le da un placebo en vez de la quimio pues peora igual los efectos secundarios porque se cree que le han dado lo aquí mismo claro, claro o sea que viva la libertad es lo primero y luego intentar ayudarle que en el mundo no muera tanta gente de hambre porque esta es pandemia entonces... esa sí es una gran pandemia por ejemplo hablábamos hoy de la morica que gran planta que podría erradicar... sí, pero ¿por qué la OMS no habla de ella? ¿podrían erradicarla? y porque quizás no genera dinero ¿podrían erradicarla en hambre? ¿de qué estamos hablando? los organismos mundiales prohíben por ejemplo las cenizas que se cultive en África para curar la malaria y no hablan de la moringa que podría ser la solución a la hambre entonces podemos con cooperantes en África con zonas con raquetismo niñitos en ese vientre inflado raquetismo porque solo comen pues un cachito de pan o de arroz blanco cuando le añaden la cuchara soquera de hoja de moringa en polvo ese cacito de poca comida al cabo de un mes los niños dejan de ser raquítidos ¡Wow! con un plato al día hablamos de de ayuno intermitente que iba a sociedades opulentas yo solo como dos veces al día pero me he hecho como un cerdo y mucha gente en los países pobres no come ni una vez al día y cuando come lo come pues de un arroz blanco al menos si la solidaridad blanca no diera arroz blanco que diera arroz integral integral con todas sus propiedades pero aquí los blancos somos tan capullos que somos muy solidarios y solo damos arroz blanco y el azúcar con una cucharada de moringa ese mismo arroz con esa hoja de esa planta de ese árbol se acaba el raquetismo con una comida al día ¡Wow! claro, claro, claro sí, sí, sí el árbol de la vida le llaman tiene proteína casi 30% de proteína en sus hojas sus hojas proteína la ortiga tiene 7 es la gran planta esta tiene 30 todos los minerales esenciales que solo tiene el garbanzo en una hoja en las hojas mucho más calcio que la leche más hierro y además sirve para malaria sida y coronavirus para no afectar ahhh bueno bien así que en Colombia en las cárceles de Colombia no se ha podido entrar en torno a 10 meses se entró con infusiones de moringa y en una semana se solucionó todos los grandes números de afectados que había en las cárceles de Colombia con una moringa si hubiera entrado la ortemisa igual claro allí entró la moringa es otra planta la moringa más la ortemisa es la que utiliza una ONG de médicos alemanes anamet punto rg en muchos países de África para controlar sin retrovirales lo que llaman sida ahhh ok con moringa y ortemisa está en esta observación los protocolos que utiliza porque veían de que quien te pillaba sida lo que llaman sida era la gente más desnutrida porque a perro flaco todos son pulgos baja defensa baja defensa la ortemisa sube defensa y la moringa los alimenta por lo tanto que genialidad sí el síndrome de retrovirales controlado del sida en muchos países de África que es y la ¿cómo se llama? la sida es síndrome de síndrome de inmuno causado por HIV y esos médicos dicen ¿cómo no va a haber una bajada del sistema inmune en las personas que pasan hambre se mueren de hambre no tienen sistema inmune claro obvio y hay una tuberculosis yo que sé o cualquier es curioso que se determina sida en África cuando hay dos enfermedades juntas graves tuberculosis tuberculosis HIV o hepatitis en cambio en Europa si no tienes tres o en Estados Unidos no te califican de sida claro sí ¿cómo cambian los sí porque allí es mejor calificar mucho más gente para ver si los matan con retrovirales porque los retrovirales es lo que han hecho sobre todo al principio era matar a las personas que tenían una enfermedad llamada sida pero que sin los retrovirales no hubieran conocido claro y por el médico le hizo ese trabajo de demostrar que alimentando un cuerpo bien con la moringa y subiendo el sistema inmune se acaba el sida aunque tengan sida claro aunque tengan sida no tienen sida tal cual otra cosa que me llama mucho la atención o que llama la atención bastante es como no hablamos de las reales pandemias ¿no? vos las estás mencionando ahora HIV tuberculosis ¿no? la gente que se muere de hambre ¿por qué no hablamos de esa? dos millones de muertes nadie deja de trabajar y esas sí que dan miedo ¿eh? porque esa dos millones de muertes de tuberculosis sobre todo en países pobres nueve millones de muertes por hambre sobre todo en niños al año diez millones casi once de millones de muertes por cáncer diabetes cuatrocientos millones de diabéticos en el mundo diabetes cuando el azúcar la siguen promoviendo que la conseguís básicamente en el superarcado las auténticas pandemias no quieren hablar de ellas porque esas dan mucho negocio y mantienen ya bien a la humanidad bien estabulada y esclava porque la persona que tiene cáncer que tiene diabetes que tiene sida no son libres no es esclava del sistema y ahora le faltaba otro pues con el miedo con el dichoso bicho este no no le falta ni nombrarlo bueno pues hay cabezas pensantes extraordinarias para tenerlos domesticaditos pero este se les está acabando se les está acabando y si porque a los que no tenemos miedo ya no pueden hacernos nada y la flecha hay que lanzarla al futuro yo soy de lanzar flechas al futuro siempre que futuro podemos construir al que queramos yo siempre siempre ha sido así siempre ha sido así no va a cambiar ahí vamos lo que pasa es que bueno hemos evolucionado algo desde la inquisición salvaje sanguinaria que te abrían en canal que te eso a esa inquisición de hoy en día que es más suave hemos ganado algo o sea que hay que ser positivo y pensar y agradecer esa inquisición de hoy en día no es la que teníamos en la edad media y por tanto algo el ser humano ha ido evolucionando y cada día evolucionado más rápido para no aceptar imposiciones de nadie sobre nadie agradecer agradecer esta gran oportunidad para mí ha sido una gran oportunidad todo este último año he podido empoderarme un poquito más de mí misma ese camino que he cogido que he tomado mira mira con quien estamos mira mira a Flor he conocido en este camino a Josep a todo el equipo de amigos y claro les doy les doy esa alegría ¿no? el poder de ser de ustedes mismos recuerden siempre que lo que vemos ahí afuera es lo que llevamos dentro y con esas palabras me les pido yo no sé Flor y Josep les dejamos dos palabritas para despedirnos hoy ¿te gustaría decir algo Josep? eso lo que tenemos dentro hasta afuera hasta afuera hasta adentro esto no lo acabo de entender nunca pero bueno yo te lo explico son juegos de palabras que a veces no, no no es un juego de palabras yo te lo explico dos minutos y ellos también lo entienden que cuando vemos a alguien tenemos que caer mal en nuestro espejo no lo acabo de entender no, no es tan fácil es tan fácil déjame que me caiga mal alguien no, no es tan fácil yo te lo entiendo porque a mí me costó también la tal vez es una ley universal es una de las leyes 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 la ley del espejo yo ahora veo un mundo de oportunidades ahora mismo bueno veo un mundo de oportunidades para hacer para empoderarnos y para ser ese granito de arena y ser ese cambio que queremos ver en el mundo nosotros desde nosotros y entonces lo que veo afuera es lo que llevo adentro tanta mala leche tenemos dentro capaz que hay que investigar ahí más la sombra si yo viera como otra gente que viene y me explica yo veo esto veo lo otro una crisis yo es que no veo nada de eso veo oportunidades y eso es lo que esa es mi frase ahora estamos en la tercera guerra mundial mentira la gente que dice eso no ha conocido en la segunda guerra mundial ni la guerra civil española ni la guerra de dictadura de argentina o en china o en rusia aquello eran guerras de millones de muertos de violencia de violaciones de momento eso lo estamos llevando bien lo estamos controlando la bestia sin demasiados muertos vale o sea que no te decimos las palabras en balde claro porque si no chicos por eso no has entendido José o no sigue así más o menos yo haré para que se la de la de dejar bueno soy muy pesada mil gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas muchas gracias y bueno un gustazo la verdad un placer enorme muchas gracias 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 a ustedes también por seguirnos gracias